Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno desde 13 de julio, ya con tiempo veraniego. El primero de los expedientes presentado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de tres expedientes que ha presentado esta consejería, es para aprobar el proyecto Territorio Rural Inteligente Castilla y León, que se va a llevar a cabo en colaboración con las nueve diputaciones provinciales. Se trata de un convenio que va a tener una cuantía total de 1.115.000 euros, de los cuales 750.000 aportará la Junta de Castilla y León, en confinanciación con el FEADER, y 365.000 las diputaciones provinciales. Un importante proyecto con el que se va a instalar, a crear una plataforma formada por sensores en el territorio que permitirán la monitorización de determinados servicios públicos que se prestan en el medio rural y la gestión también de estos servicios públicos. El primer tipo de proyectos, los primeros servicios que se van a monitorizar serán los referentes a iluminación, a gestión de residuos y a suministros de agua. Sensores que se instalarán y que estarán ubicados por el territorio y que impulsarán la coordinación en servicios públicos en línea con lo que son ya las nuevas tecnologías y, sobre todo, la optimización del uso de estos recursos, tanto lumínicos como hídricos, como la gestión de residuos en el medio rural. Monitorización que permitirá esa gestión más eficiente y una información permanente sobre cómo va evolucionando cada uno de los parámetros en las diferentes zonas en las que se vaya instalando esta red. En segundo lugar, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente también ha presentado para su aprobación la contratación de obras de reparación de 12 viviendas en la localidad de Escalona del Prado por un valor de 37.000 euros. Se trata de viviendas de promoción oficial, de promoción directa, construidas en 2011 y que requerían de una serie de arreglos para supuesta disposición de las personas que las puedan necesitar. En tercer lugar, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación al Consejo de Gobierno la autorización para suscribir un convenio por el cual se autoriza la cesión de un tramo de la carretera Salamanca 804, en concreto una zona vinculada al Ayuntamiento de Cantalpino y la subvención también que permitirá a este Ayuntamiento abordar su mejora. 200.000 euros, con lo cual se prevé estas mejoras, estas modernizaciones y estas mejores señalizaciones para el tránsito de vehículos por esta vía y la cesión de este tramo al Ayuntamiento para su posterior mantenimiento. La Consejería de Empleo ha presentado para su aprobación la financiación con 418.000 euros para reformar las instalaciones de la Oficina de Empleo de Domingo Martínez en Valladolid. Como saben, Valladolid tiene cuatro oficinas de las 54 que tiene la Consejería de Empleo bajo su funcionamiento. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación una subvención para contratar la aprobación de un contrato por valor de 234.248 euros para mejorar el centro de pruebas de porcino de Ontavilla en Segovia, con lo cual se podrán restituir y cambiar dos de las cuatro cubiertas de las naves que conforman el complejo e instalar un sistema de climatización en la nave de recría y, además, poner en marcha el servicio de telecomunicaciones entre los diferentes edificios que componen este centro que alberga capacidad para más de 500 lechones y trabajos de investigación muy importantes para el desarrollo del sector. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos engloba, a su vez, tres expedientes que permiten suministros al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por valor de 2.082.270 euros, con los cuales se garantiza el suministro de material fungible para el equipo que determina el test genómico de mama, 257.710 euros expresamente para este tipo de suministros y la adquisición de 400 test. Además, la adquisición de suturas médicas por 1.531.118 euros y un tercer expediente referido al suministro de dispositivos de punción por 293.442 euros, en cualquier caso, duración de los tres expedientes de un año. El segundo de ellos es para adquirir una nueva resonancia magnética para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 1.100.000 euros destinados al suministro, instalación y puesta en funcionamiento de este nuevo equipamiento en el Hospital Virgen de la Vega, en Salamanca, uniéndose este nuevo equipamiento a los otros 16 que ya están operativos en los centros sanitarios de SACI. También la Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación el gasto de 750.000 euros para medicamentos destinados al Complejo Asistencial de Segovia. En concreto, serán 9.820 las unidades de diversos tipos de medicamentos que se adquirirán con este presupuesto, entre ellos fármacos para reducir las posibilidades de infección en pacientes oncológicos, medicamentos también destinados a mejorar la calidad de vida de pacientes de esclerosis múltiple y otros destinados a tratar infecciones crónicas de hepatitis C. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Sanidad es el destinado al mantenimiento de los equipos de alta tecnología en León, 250.581 euros, para el mantenimiento de los 15 equipos de alta tecnología y radiología que tiene el Complejo Asistencial Leones. Y la Consejería de Educación ha presentado para su aprobación el comienzo de las actividades de la Escuela Técnico-Profesional en Ciencias de la Salud Clínica Mompía, adscrita a la Universidad Católica de Ávila. En virtud de un acuerdo entre la propia escuela con sede en la localidad cántara de Santa Cruz de Bezana, en Cantabria, y la Junta de Castilla y León, se puede poner en marcha este procedimiento. Esta escuela está adscrita a la Universidad Católica de Ávila, ya que tiene autorización por parte de la Junta para invertir el grado de enfermería desde el año 2010. Por lo tanto, vinculado a la Universidad Católica de Ávila, se implantará el grado de enfermería en esta escuela y se habilita por este acuerdo su puesta en marcha y su funcionamiento y su autorización. Además de los expedientes vistos y aprobados por el Consejo de Gobierno, la consejera de Cultura y Turismo nos ha anunciado una noticia muy importante para el turismo de Castilla y León, posiblemente lo hayan podido conocer también por informaciones a nivel nacional, que afecta fundamentalmente al patrimonio mundial. Como saben, Castilla y León tiene bienes vinculados al patrimonio mundial, aprobados como patrimonio mundial, tanto culturales como inmateriales, e incluso la red de geoparques mundial, que hace muy poquitos días veíamos cómo se incorporaban las loras, zonas de Burgos y de Palencia. En este caso, son los alledos de la Cuesta Fría y Canal de Asotín en Picos de Europa y el alledo de Río Frío de Riaza, los que se incorporan como patrimonio mundial natural, muy importante de cara a la oferta turística al incorporar estas zonas dentro de lo que es la red de promoción de patrimonio mundial natural para atraer turistas a nuestra comunidad autónoma. Los alledos de Cuesta Fría y Canal de Asotín en Picos de Europa y el alledo de Río Frío de Riaza, a través de esta declaración que hemos conocido, son desde hoy patrimonio mundial natural. Creo que es una noticia importante, teniendo en cuenta que se suma, como digo, a todo lo que son ya los patrimonios mundiales culturales, como las ciudades patrimonio, que tenemos tres en la comunidad autónoma, como saben Salamanca, Segovia y Ávila, Atapuerca, Las Médulas, Siega Verde en Salamanca, la Catedral de Burgos o el Camino de Santiago. Por lo tanto, un paquete muy importante de bienes patrimonio mundial que incentivarán, sin ninguna duda, las visitas turistas de otros países a nuestra comunidad autónoma. Estos son los expedientes que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno. Bueno, si hay alguna consideración, a disposición. Sí, yo sobre el primer expediente no sé si nos puede explicar un poco más en qué va a consistir este software, porque en el tema de gestionar el alumbrador se puede intuir, pero recogida de residuos, gestión del agua, ¿cómo va a funcionar? Sí, realmente se trata de una plataforma que va a gestionar información, se va a definir el contenido de esa información, se va a tener parametrizado, por ejemplo, los consumos de agua en cada momento, en cada municipio, se va a optimizar, por lo tanto, por esa información coordinada, la utilización de los diferentes recursos para las mismas actividades en diferentes zonas de la comunidad autónoma. En el caso de la iluminación, pues exactamente lo mismo. Incluso detectar si hay alguna zona en la que la iluminación está fallando, si está fallando algún sistema, se va a poder tener absolutamente todo parametrizado, monitorizado, primero para tener la información y después para poder tomar decisiones y dar respuestas rápidas a posibles incidencias que puedan surgir. El tener parametrizado en los mismos términos y con los mismos criterios todos los servicios en la comunidad. El poder ofrecer esa información y hacerlo de la mano de las diputaciones provinciales es importante para resolver incidencias con agilidad y para tener información sobre la que tomar decisiones en un momento determinado. En el caso de los residuos, pues conocer exactamente los mecanismos de gestión, las zonas en las que en un momento determinado se pueda necesitar de una actuación excepcional. Bueno, pues todo aquello que los municipios determinen, le digo de la mano de las diputaciones, que pueda ser importante para la gestión. En este momento se inicia con estos tres servicios, es la previsión iniciar el desarrollo del software de la plataforma con la monitorización de estos tres servicios. ¿De qué pleno se habla? ¿De no sé cuándo va a estar a pleno rendimiento estos sensores? Bueno, pues la primera fase se implanta con este número de sensores, los primeros sensores que son los que se van a instalar y servirá de un periodo de prueba aproximadamente de un año, es la primera fase, y la segunda fase, que durará tres años, es la que ya tendrá mayor desarrollo. La previsión está entre tres y cinco años en función de lo que determine el periodo de prueba. Lo importante es la iniciativa, que se ponga en marcha ya una iniciativa de estas características coordinada con las diputaciones provinciales para monitorizar, optimizar y dar respuesta a las decisiones vinculadas a los servicios esenciales que prestan los municipios a sus ciudadanos. Yo le quería preguntar. Ayer anunciaba que a partir de la semana que viene AgroSeguro iba a empezar a pagar ya a los agricultores por el efecto de la sequía. En cambio, AgroSeguro dice que hasta finales de mes no va a ser posible hacer esos pagos y que la semana que viene es cuando esperan terminar las peritaciones. No sé si esto contradice lo que decía usted ayer y no sé si los planes de la Junta se ven modificados. No, no, no son planes de la Junta. Los pagos de AgroSeguro son solo de AgroSeguro. Hubo una reunión anteayer en el ministerio en el que AgroSeguro anunció que iniciaba los pagos hoy en algunas parcelas, algunos agricultores. Otra cosa es cuando estén finalizados los pagos, que efectivamente el compromiso de AgroSeguro por insistencia de la Junta de Castilla y León fue, primero, que se peritaran con carácter urgente todas aquellas parcelas y todas aquellas zonas en las que ya se sabe exactamente, que no son todas todavía, cuál es el nivel de afectación de la sequía, del pedrisco o de la helada. Lógicamente, las peritaciones seguirán a lo largo de todo el año, porque no todas las zonas y todos los cultivos se pueden saber en este momento cómo están. En primer lugar, esas peritaciones urgentes que han determinado que efectivamente de los 190 millones de euros que hoy ya ha reconocido AgroSeguro a nivel nacional, que tiene que pagar a agricultores y ganaderos en España, 147 son de Castilla y León y los van a percibir ya aquellos agricultores y ganaderos de Castilla y León que tenían suscrito el seguro. La idea, lo que plantearon, insisto, son previsiones de AgroSeguro, lógicamente no nuestras, pero sí hemos insistido en que los pagos se hagan rápido, es iniciar ya los pagos a las primeras peritaciones que ya están cerradas, pero los pagos continuarán a lo largo de todo el año y posiblemente en aquellas zonas en las que hasta ha avanzado el año no se puede hacer la peritación el tiempo que corresponda. Sí, Asaja decía hace dos días que la entidad del ministerio, no sé si se llama SAECA, que concede los créditos que se han puesto en marcha entre las dos administraciones, estaba denegando algunas solicitudes por falta de credibilidad, que fueran viables las explotaciones, de viabilidad de las explotaciones. No sé si tienen constancia de eso y del convenio que firmaron ayer con las entidades financieras, ¿los agricultores lo pueden pedir directamente a la entidad financiera o tienen que pasar por SAECA para que le den…? Vamos a ver, SAECA es la sociedad de caución del ministerio, que existe desde siempre y en este momento lo que ha hecho es un esfuerzo excepcional para financiar el 100% de los avales de todos los agricultores que reúnen los criterios que hemos dicho, de seguro, lógicamente es un préstamo y tiene unos criterios establecidos que no han variado respecto a los que vienen siendo normales. Lo que sí que se está haciendo y esta tarde hay consejo agrario es crear una comisión de seguimiento en la que también estamos viendo con las organizaciones agrarias y con SAECA aquellos casos en los que pueda ser complicado, en los que falte documentación, en los que haya algún tipo de problema. Se van a analizar absolutamente todos los casos. El convenio con las entidades financieras se firmó ayer, por lo tanto es muy pronto para hacer una valoración de cómo van evolucionando los préstamos. El objetivo de la Junta de Castilla y León es que todos aquellos agricultores y ganaderos que lo puedan necesitar puedan tener acceso a los préstamos, lógicamente previo análisis de la documentación necesaria y de lo que es la lógica de estos sistemas. Si tiene seguro, si es agricultor a título principal o agricultor profesional, es decir, el 50% del IRPF ha vinculado a actividad agraria y además tiene alta en la seguridad social agraria, es un 100%, si no es un 50%. Hay que ver la documentación. Por lo tanto, el funcionamiento yo creo que va a ser absolutamente normal. Revisaremos si algún caso tiene alguna incidencia, para eso se crea precisamente la comisión de seguimiento y haremos la valoración. Si hay algún caso en que SAECA no tiene algún problema, pues hablaremos con la entidad financiera y desde luego los intereses intentaremos que vayan adelante. Pero habrá que ver caso por caso. Lo que ocurre es que las organizaciones agraria lo que decían es que son condiciones normales de SAECA para un año excepcional. Entonces, pedían que se relajaran un poco las condiciones porque había muchos agricultores o ganaderos que igual tenían ya créditos previos que igual no podían pedir nuevos. No, precisamente es lo contrario, porque lo que plantea SAECA es que parte del crédito, incluso de los 80.000 euros, se destine a amortizar o a pagar los préstamos previos que tienen intereses para ayudarles a tener más liquidez y a reducir el coste de los préstamos en los que ahora mismo sí que están pagando intereses. Por lo tanto, SAECA en estas condiciones normalmente estos préstamos no existen. Las condiciones son certificar la documentación previa. Si se pide un préstamo en una explotación y no hay documentación suficiente para poder analizar, pues habrá que solicitarla. Hoy por hoy nosotros estamos hablando permanentemente con SAECA, pero insisto, lo importante es que van a tener los préstamos todos aquellos agricultores y ganaderos que lo puedan necesitar para tener liquidez y máxime si tienen otros préstamos que en este momento les están grabando porque precisamente los de 80.000 euros fundamentalmente está previsto que una parte se destine a amortizar o a reducir parte del crédito que pueden tener en condiciones que no son las más favorables. La condición que puso la Junta cuando nos presentaron las líneas de ayuda era el tema del seguro. Yo no sé si desde que han anunciado la necesidad de contar con el seguro para acceder a los créditos ha habido, no sé si un repunte o algo así, que les haya trasladado a Agroseguro o se ha mantenido igual que siempre y con poca actividad. Pues no, no hemos solicitado todavía el dato porque es pronto. Lo que sí que hemos hecho es en el convenio y para financiar los intereses y permitir que incluso quien todavía no tiene seguro lo pueda tener y cobrar el 100% del préstamo, el préstamo lo va a cobrar igual, pero tener subvencionados el 100% los avales y los intereses, puedan suscribir seguro hasta mediados del mes de octubre. Y luego lo que se plantea como exigencia, y eso creo que es importante y fue planteamiento también de las organizaciones profesionales agrarias, es que quien reciba estas ayudas, reciba este apoyo importante desde el punto de vista económico de las administraciones públicas, asuma el compromiso de tener suscrito el seguro al menos durante tres años. Por lo tanto, pensamos que la política de seguros va a reforzar. Ese es el ejercicio que era complicado, el garantizar liquidez a la vez que se apoya lo que es la política estructural vinculada a los seguros. Por lo tanto, sí que pensamos que va a haber suscripción de seguros de aquí al mes de octubre, porque se ha abierto esa posibilidad para que todos los agricultores y ganaderos que quieran puedan tener financiados y subvencionados al 100% los avales y los intereses, y además un compromiso de tres años de suscripción del seguro. Yo le quería preguntar por las últimas informaciones que han salido en relación a las investigaciones judiciales por los dos casos, o sea, trama eólica, perla negra, que se investigan los juzgados de Valladolid. Al parecer hubo un cruce de correos entre los investigados, entre ellos el salto cargo Rafael Delgado, en el que se beneficiaría de alguna manera, se demuestran esos correos que se beneficiaría de alguna manera la compra de un piso de lujo en el centro de Valladolid por parte de Rafael Delgado. Yo no sé cómo se analiza desde la Junta este tipo de actuaciones. Es que no se analizan desde la Junta este tipo de actuaciones, las analizan los juzgados. Por lo tanto, no creo que sea oportuno entrar a valorar cada actuación que se hace en sede judicial. Vamos a dejar que actúe la justicia y que determine, en su caso, en cuanto finalice el periodo de instrucción y pase al juzgado que tiene que dictar sentencia y que sea cuanto antes. No podemos entrar a hacer valoraciones de cada paso que se da en los juzgados, ni en estos ni en ninguno de los asuntos que puedan suscitarse. Ayer se conoció que el grupo de expertos que aborda la financiación autonómica está sugiriendo, no sé si han tenido conocimiento por el representante de Castilla y León, está sugiriendo que los fondos que actualmente se dedican para financiar a comunidades como Castilla y León progresivamente se vayan eliminando. No sé si eso es así, si nos puede… No te he entendido. Venían a decir ayer que la sugerencia de los expertos es que el fondo de solidaridad interterritorial, ese tipo de fondos que vayan quedando atrás porque lo vinculaban al final con la financiación per cápita. No sé si eso preocupa a la Junta, si el experto designado por Castilla y León se lo ha trasladado así y cómo va el proceso. No sé si les ha trasladado algún tipo de información. No, realmente hay reuniones permanentes con el experto, como no puede ser de otro modo. Cada poquito tiempo hay reuniones. Hoy mismo hay una reunión con el experto para conocer cómo va evolucionando las opciones que se van planteando en el seno de esas reuniones a nivel nacional. Lógicamente es importante el hecho de que la financiación mejore y mejore para todos. Está muy bien que se mejore la financiación que tienen otras comunidades autónomas, pero desde luego para nada se va a permitir que el avance de estas comunidades autónomas o de otras comunidades autónomas se produzca sobre la base del perjuicio de otras. No estoy hablando ni de Castilla y León, ni de Castilla-La Mancha, ni de La Rioja. Estoy hablando de que lo razonable y lo que desde luego desde Castilla y León no se va a permitir, no se va a apoyar, no se va a consentir, es que la mejora de unas comunidades autónomas vaya en detrimento de la financiación de otras. Por lo tanto, esos son términos de sentido común. A partir de ahí, lo que hace falta es dejar trabajar a los expertos y esperar a que salga ese informe definitivo y haya unas conclusiones. Pero, insisto, reuniones con la persona que ha determinado Castilla y León como representante permanentes y hoy mismo se va a celebrar una. No sé si la consejera de Hacienda ha informado de cuándo piensa presentar el techo de gasto, porque ya existe a nivel nacional, ya se ha aprobado por el Gobierno en el Congreso y en el Senado y hay una fecha para que se presente también, según la ley de estabilidad presupuestaria que ha sido. Sí, la previsión es que a finales del mes de julio vuelva a haber un Consejo de Política Fiscal y Financiera, es razonable, en el que, además del objetivo de déficit, este 0,4 que ya conocemos y que ya se ha planteado, se establezca o se anticipe posiblemente lo que van a ser las entregas a cuenta para poder saber de qué dinero disponemos en el presupuesto de 2018. Y lo que sí hemos ya empezado, una vez que tenemos esta información hasta este momento, que aquí ha salido durante estos días, es empezar a hacer los trabajos internos para prepararnos para el futuro presupuesto. A finales de este mes saldrá la orden en la que, como todos los años, se establece la previsión de aprobación del presupuesto. El techo de gasto se tiene que enviar, como saben, a las Cortes y serán las Cortes las que lo aprueben con carácter previo a la aprobación del propio presupuesto. Por lo tanto, empezamos ya todo lo que es el trabajo interno para el presupuesto del año 2018. Yo creo que es una buena noticia el poder empezar en plazo y en el periodo ordinario. A finales de este mes se publicará la orden para iniciar los presupuestos. El envío posterior del techo de gasto ha avanzado ya el verano a las Cortes. Y esperemos a esta conferencia de política fiscal y financiera para conocer lo que puedan ser las entregas a cuenta, que realmente es lo que nos preocupa. Y el lunes se cumplen seis meses de la celebración de la última conferencia de presidentes. La vicepresidenta dijo que iba a reunir a las comunidades, no sé si ya les ha convocado, y que iba a enviar un guión para que aportaran información de cómo habían ido los trabajos en las distintas cosas que se acordaron. No sé si ya lo tienen, si han podido decir. No tengo aquí la información de si se ha convocado. Al parecer hay un informe de la Junta en el que se indica que en la última ola de calor hubo dos personas en Zamora que se ven afectadas y se fallecieron. Yo no sé si tiene algún dato más en qué es lo que exactamente ocurrió. Creo que es importante que las personas, sobre todo las personas mayores, las personas que tienen alguna patología asociada, sigan las pautas que sistemáticamente todos los veranos salen desde el Servicio de Salud Pública, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. La exposición prolongada, quizás ni siquiera muy prolongada en las horas centrales del día, no tomar agua suficiente, cuestiones muy básicas, hacen que personas más vulnerables puedan verse especialmente afectadas. Por lo tanto, lo que hace la Consejería de Sanidad es, año tras año, difundir todos estos protocolos, difundir toda esta información preventiva para que los hábitos vinculados a la época estival se modifiquen en virtud, insisto, de consumo de líquidos y de evitar la exposición al sol en las horas centrales. Es importante saber, y además estos dos casos precisamente fueron atendidos por el Sistema Público de Salud y estuvieron vinculados a una exposición prolongada al sol en un momento en el que las temperaturas eran muy elevadas. Por lo tanto, la precaución en este caso es fundamental. No, estamos hablando de los agricultores a las dos. No, en todo el mundo. Creo que esto es la prevención y las nociones de prevención son las mismas año tras año. Hay que seguir insistiendo en ellas porque, desgraciadamente, siguen surgiendo casos. Entonces, hay que ser cautos con estas cosas. Yo quería preguntarle sobre… Ayer se conoció que Luis Tudanca ha estado falseando su portal de transparencia. No sé desde la Junta qué opinión tiene sobre esto. Pues la verdad es que son cosas bastante sorprendentes, por decirlo de algún modo. Sobre todo viniendo de una persona que incluso, haciendo memoria en la hemeroteca, recuerdo que se vaya por septiembre de 2014, precisamente se presentaba como aspirante a secretario general del Partido Socialista de Castilla y León y lo que decía era que haría pública un día después su declaración de la renta y haría pública y transparentes todas las actuaciones del Partido Socialista. Se estaba presentando en aquel momento y se está presentando ahora. Volvemos a conocer esta información. Y sorprende también, ¿no?, después de proposiciones en las Cortes, de preguntas orales en las Cortes, en los que acusaba a la Administración autonómica de falta de transparencia, cuando precisamente las valoraciones que hemos tenido por parte de la asociación que lleva estas valoraciones han sido de 10 y de sobresaliente alto consecutivamente que se ponga en duda. Pero realmente yo creo que esto nos debe llevar a una reflexión sobre lo que debe ser la coherencia en las declaraciones públicas y en las actuaciones públicas. Esta semana yo recuerdo una entrevista que se le hacía a una representante también del Partido Socialista en la que se hablaba de, creo recordar, de decencia, de coherencia y de credibilidad. Pues creo que si ese es el objetivo podemos poner en duda todos y cada uno de los adjetivos que precisamente persigue el Partido Socialista con estas actuaciones. No se puede alardear de decencia cuando parece que la responsabilidad por conducir bajo los efectos del alcohol es diferente si militas en un partido o militas en otro. No se puede presumir de coherencia cuando estás en Madrid y votas en contra de la minería y a favor de que desaparezca la minería en el 2018 y luego te paseas por León diciendo que eres el adalid de la minería. Y no se puede presumir de creíble cuando se insta a todas las administraciones públicas a ser transparentes y ni siquiera los datos personales lo son. Por lo tanto, creo que lo que necesita esta comunidad autónoma es un Partido Socialista serio y riguroso que realmente haga política para los ciudadanos y con el que poder dialogar y aprobar los presupuestos que los tenemos a la puerta de la esquina ya, por ejemplo. Sobre el último acuerdo de la Consejería de Educación, no entiendo a qué se refiere. Bueno, las universidades tienen centros adscritos. Las universidades públicas los pueden tener dentro de la comunidad autónoma, las universidades privadas los pueden tener también fuera de la comunidad autónoma. La Universidad Católica de Ávila solicitó la autorización de tener adscrito el centro que en este momento va a impartir la enfermería. Este centro está en Santander, en Cantabria, y lo que hace es determinar la autorización porque la universidad está en Castilla y León, la Universidad Católica de Ávila está en Castilla y León, y la autorización para impartirlo como centro escrito corresponde a la Junta de Castilla y León. Bueno, se va a impartir y ha solicitado impartir ese grado y se autoriza que imparta ese grado allí donde está implantada. Es una autorización administrativa para que pueda incrementar la actividad este centro.